... Necesitaban volver al triunfo, ¿no? Sí, 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 por ahí lo que muchas veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos porque a veces ganamos, como estos partidos, dientes apretados, por ahí no se puede desplegar un buen fútbol, es la categoría, a veces lo que demanda también, pero bueno, lo importante es que hemos conseguido un triunfo para estar en la semana tranquilo y poder trabajar. ¿No jugó también el equipo hoy, no? No, no está pareciendo el juego con lo que uno quiere, vos fijate que hoy en Matías Casopero lo puse de enlace, como para poder tener un poquito más de claridad, pero bueno, como te decía, estos torneos, estos partidos son así, hoy nos importa más que nada tener los tres puntos para que podamos ir en busca de un objetivo que nos pusimos con el grupo, de buscar una clasificación, obviamente que esto falta todavía, viene un partido muy importante, tenemos una semana larga para trabajarla, que eso también es importante, así que bueno, estamos tranquilos con esto. Están encontrando goles por medio de la pelota parada, ¿no? Sí, es un mérito lo que estamos trabajando, para eso en este tipo de torneo, cualquier tipo de torneo se gana con pelota parada, es importante tener unos buenos ejecutores y sobre todo la gente que va bien de arriba, en el caso de Facundo, que vuelve a conectar un cabezazo importante, un gol importante para el equipo, así que eso nos da tranquilidad. Bueno, ¿la idea del segundo tiempo era aguantar el resultado? Sí, vos fíjate que por ahí nosotros no tenemos otros delanteros con las características de los que no están hoy, salvo el peladito Flores, de área, por eso nosotros más que nada, fíjate la inclusión de Díaz y Elena como para poder sostener el juego, no lo pudimos encontrar por momentos, pero bueno, tenemos que seguir creciendo en ese aspecto. Muchas gracias. No, gracias a vos.